El gobernador Guillermo Pedrés Elías asistió como invitado especial a la toma de protesta del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, quien sustituye a Jorge Sáenz Félix. En sesión extraordinaria, el diputado Raúl Chávez Acosta, presidente en turno de la Mesa Directiva, le tomó la protesta de ley teniendo como testigos al gobernador Guillermo Pedrés, así como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Max Gutiérrez Cohen. Si no lo hicierais así, que la Nación y el Estado os lo demanden. Muchas gracias, licenciado. Enhorabuena. Gracias, licenciado.